Sale pues, por ahí dicen que le gusta tener de a dos Ahí le va señor, que bueno Felicidades, gracias, gracias Los cuates de Sinaloa Y compa Y banda la llegadora esa noche ¿Qué se llama compadre? Me gusta tener de a dos Ya un chingo me gusta tener Dice Me gusta tener de a dos Me gusta tener de a dos Para no andar batallando Cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi Lupita Por ahí viene mi Lupita Vestida de azul celeste Ese amor ha de ser vio Ese amor ha de ser vio Aunque la vida me cueste Fierro, padre Ese amor ha de ser vio Ahí está, mija ¿Quién te está? ¡Woo! ¡Ya está, mija! ¡Perro! Del cielo viene bajando Del cielo viene bajando Una blanca palomita La que le lleva y le trae La que le lleva y le trae Las cartas a mi Lupita Por ahí viene mi Lupita Por ahí viene mi Lupita Por ahí viene mi Lupita Vestida de colorado Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos Con sus ojitos llorosos ¿Por qué no estoy a su lado? Por ahí viene mi Lupita Por ahí viene mi Lupita Vestida de azul celeste Ese amor ha de ser vio Ese amor ha de ser vio Aunque la vida me cueste Y me gusta tener a dos, compadre A mí también ¡Ay, ay, ay! ¡Ale va viejón! Me gusta tener día tres Me gusta tener día cuatro Me gusta tener día cinco ¡Ale va, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡No vas, ahora, no vas! ¡Goloso! Si cuatro me dicen adiós Si cuatro me dicen adiós Una ya me está esperando ¡Ah, compadre! ¡Goloso! Ese verso no me lo sabía yo Y mi compadre tampoco Tú, bueno Claro, seguimos con las rancheras Porque están solicitando por allá Más rancheras Corridos De todo un poco, ¿eh? Gracias Ánimo ¡Goloso! 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 ¡Goloso!